Holy Trap My Music Ha nacido un niño que hasta este día sigue siendo nuestro salvador Gracias Señor O sea dos discípulos Mi misión Check it Fue nombrado Emanuel Fue nombrado Emanuel Es Dios con nosotros El que tiene el poder Fue nombrado Emanuel Fue nombrado Emanuel Que murió por nosotros En su sangre está el poder Es el Hijo de Dios Se depone su trono Cumplió su misión Para salvar de nosotros Cargó la cruz Para el pecado de nosotros Demontó que su amor Ve como cualquier otro No hay mejor ejemplo Que la de Mesías Su palabra sigue siendo Y hasta este día Y notando que su promesa Todo en la mafia La tumba está vacía La tumba está vacía Fue nombrado Emanuel Fue nombrado Emanuel Es Dios con nosotros El que tiene el poder Fue nombrado Emanuel 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 Fue en nombre de Emanuel Es Dios con nosotros El que tiene el poder Fue en nombre de Emanuel Fue en nombre de Emanuel Que murió por nosotros En su sangre está el poder Jesús es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no a través de Él Así está escrito, así es Y así se hará Por todos los siglos de los siglos Amén Fue en nombre de Emanuel Amén Fue en nombre de Emanuel Aleluya Es Dios con nosotros El que tiene el poder Así es Fue en nombre de Emanuel Fue en nombre de Emanuel Que murió por nosotros En su sangre está el poder Amén